Aunque el acuerdo fue que tras permanecer detenidos por casi 4 horas, los 4 comerciantes obtendrían su libertad luego de acordar abrir una mesa de diálogo con el edil Edgar Antonio Vázquez Hernández hasta la noche de este miércoles continuaban remitidos en la central de seguridad pública situación que se originó por el cierre de algunas calles del centro de la ciudad para exigir frenar el proyecto de construcción del mercado subterráneo en el parque municipal pues pararon los trabajos que realizaban entre las banquetas y parques los cuales consistían en perforaciones por ello detonó el conflicto casi al filo del mediodía los comerciantes de los mercados Techumbre y Explanada del Benito Juárez decidieron manifestarse pacíficamente así como unos ambulantes pero de inmediato para realizar sus protestas en contra del proyecto de rescate de imagen urbana porque no quieren reubicarse utilizaron algunos vehículos y cerraron la avenida Cuauhtémoc esquina con Allende y posteriormente replicaron la misma medida en la misma Allende esquina con avenida Miguel Hidalgo esperaban la presencia del alcalde Antonio Vázquez para que les explicara sobre los trabajos pero no llegó mientras hubo molestia de parte de automovilistas en general por el tráfico que se generó de ahí llegó un veintenar de granaderos municipales, agentes de vialidad, una agro para llevarse la camioneta que estaba atravesada entre Hidalgo y Allende y causó enfrentamientos entre policías y manifestantes que terminó con la detención de los vendedores Pedro Fabián Crispín, Julio César Hernández Galicia, Francisco Inés así como Rodolfo Hernández García. Ya en la Central de Seguridad Pública con el director de Mercados Ricardo García Contreras acordaron con el líder de la coalición de mercados Noé Enoch Espinosa Ramírez la inmediata libertad de los detenidos y a su vez dejar la manifestación a un lado para dar paso a una mesa de diálogo con las autoridades municipales Quiere que abramos la calle, pero él está haciendo esto porque no viene Dale compañeros, no se vayan, estemos alertas No, no, vamos a robar Y les dice, y dijeron sus compañeros, no, no, hasta que vengan las quitamos No sabéis, ya cometimos un poquito de corrupción ¿Por qué no todos vimos el conocimiento de eso? ¿Usted tiene su miedo? Sí, tengo su esposo ¿Ve cómo las cosas a veces nos falla la comunicación? Esa es la ignorancia que tenemos, como ahorita la señora Viene a ver por qué su esposo está dentro Bueno, yo estaba ahí con él Pero no tiene conocimiento del proceso que se llevó Para Nueve Noticias les ha informado Fausto Hernández